Música No le sé decir porque yo no he hablado con ella, yo simplemente sé que ella apareció y nada más. ¿De dónde apareció? Ella vino con una amiguita aquí, aparecieron. ¿Qué le comunica usted? ¿Quién le informa? No, fue el periodista Máximo que nos dijo que ella estaba aquí, porque él estaba siguiendo el caso desde el primer día y... ¿No ha logrado contacto con su directora? No, probablemente. Nada. ¿Cuál es su directora? Rosario del Carmen Santana. ¿Tú te crees que la gente no va a desaparecer? Bueno, yo tuve una pelea con su... O sea, no una pelea, simplemente le corrigieron algo. ¿Y tú sabes cómo son los muchachos ahora? Simplemente eso y ella... ¿Desde qué día? Desde el lunes. Gracias. Después de una intensa búsqueda que habíamos implementado conjuntamente con el Departamento de Homicidio de la Policía Nacional, la Fiscalía Ordinaria, la Fiscalía Niño, Niña y Adolescente, queremos informar a la ciudadanía que, gracias a Dios, la niña apareció sana y salva. Ella alega que tuvo algunos inconvenientes con sus padres, algunas discusiones y que estaba amanecido en la calle. Nosotros estamos investigando la situación. Este es un hecho que está siendo investigado por la Fiscalía de Niño, Niña y Adolescente. Vamos a hacer un estudio psicológico a la niña, un estudio socio familiar, para determinar lo que será la guarda de la niña, porque ella expresa que no quiere vivir con sus padres, que quiere vivir con su abuela, con una tía. Eso lo va a determinar el Tribunal de Niño, Niña y Adolescente, el lugar donde va a vivir conforme a lo que establece el interés superior del niño y después determinar dónde más conviene. A partir de ahora, esta niña estará bajo el control de la Fiscalía y de Conani, estará siendo supervisada para evitar que estas situaciones vuelvan a suceder. Así que esperamos que ahora reine la paz en esa familia que tan angustiada estaba en estos días en que ella había desaparecido. Así que informamos a esa comunidad de Vital Valle, que estuvo tan integrada, de que ya, gracias a Dios, apareció.